El secretario de Servicios a la Comunidad, Ignacio Santillana, señaló que se están cubriendo las 282 rutas establecidas en la ciudad de Oaxaca de Juárez para la recolección de basura, pese a no contar con todos los camiones funcionando, ya que 5 de al menos 73 camiones recolectores no funcionan. Detalló que efectivamente hay un atraso en la recolección en el área de la rampa en la central de Abasto, debido a que 2 de los 5 camiones descompuestos trabajaban en esta zona. Hemos estado cubriendo nuestras rutas, como debe de ser, de 73 camiones que tenemos, 6 están descompuestos, 4 que van a salir ya entre hoy y mañana saldrán a trabajar y 2 que si tienen descomposturas mayores, pero estamos atendiendo todas las colonias, todas nuestras rutas. En días pasados, MVM Televisión documentó la acumulación de basura en este lugar, sin embargo este día recorrimos el Zócalo Capitalino, que es el rostro de la ciudad patrimonio de Oaxaca de Juárez, en la que se puede apreciar que no hay bolsas ni botes de basura en los contenedores en todo el andador turístico. Sin embargo, entre el kiosco y la catedral, los comerciantes han convertido en un basurero una de las jardineras, donde se puede apreciar a una persona indigente revisando las bolsas de basura en busca de alimentos. Como muchos de los operadores propietarios del lugar están de vacaciones, hemos estado submetiendo suplentes que el sindicato 3 de marzo nos da y estos muchachos de repente cometen algunos errores porque no conocen bien la ruta, porque no llegan hasta tal punto, pero estamos recorriendo las 297, 292 colonias que tenemos, las estamos recorriendo y estamos cubriendo las 287 rutas. En toda normalidad estamos trabajando. Ahora, en la rampa efectivamente estamos teniendo atraso, porque dos de los camiones que tenemos ahorita descompuestos son de ahí de la rampa, pero hemos estado metiendo otros carros que hacen sus rutas en la mañana y al mediodía y luego en la tarde vienen a hacer un tercer turno a la rampa que estamos metiendo en sus carros. Al finalizar el recorrido, un camión tipo volteo del ayuntamiento llegó al Zócalo con cestos de mimbre para colocar botes de basura en la zona. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.